Yo soy de tierra caliente No estoy dispuesto a continuar Hoy termina esta relación No sé, no será nada fácil Pero también sé que no es imposible Me juro que voy a salvar Esa gran cantidad son miles de cicatrices Te voy a olvidar No me importa si esto te obviará Te voy a arrancar Hasta el último rincón que hay en mi alma Te vas a arrepentir Y llorarás por mí Pues te voy a olvidar Te voy a olvidar chiquita Te voy a guardar en mi espiación No sé, no será nada fácil Pero también sé que no es imposible Me juro que voy a sanar Esa gran cantidad son miles de cicatrices Te voy a olvidar No me importa si esto último que hay en mi alma Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir Y llorarás por mí Te voy a olvidar No me importa si esto último que haga Te voy a arrancar Hasta el último rincón que hay en mi alma Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir Y llorarás por mí Pues te voy a olvidar No te vas a arrepentir